Está en un gran momento profesional como actriz de cine, teatro y televisión. Y además es diseñadora de moda. Ella es Juanita Ringelin, tan bella como su personaje en el musical La Bella y la Bestia de Mall Plaza. Los invito a conocerla. Para mi carrera bien importante ha sido porque es como el primer ofrecimiento, mi primer trabajo teatral grande. Y este es como bien grande porque son funciones que, no sé, que pueden haber hasta 2.000 personas, 2.500 personas. Entonces, ahora uno tiene que cumplir un poco con la expectativa ya creada. Porque es un personaje que lleva muchos años en el consciente e inconsciente colectivo. Todo el mundo más o menos conoce a Bella. Si viene soñadora porque le encanta leer y porque ama la fantasía y los sueños, es muy de tierra Bella. Ella es súper firme, se ha hecho cargo de su familia, de su papá, de sus hermanas que son muy deschavetadas. Y es muy valiente. Y eso ha sido muy entretenido ese proceso de encontrar una princesa como guerrera un poco. En el fondo ya el director o quien te convoca ya ve algo que puede representar a ella. Y mi imagen física, como un poco frágil, ayuda a esto que te digo que Bella tiene esta como dicotomía de parecer frágil, de parecer que está en las nubes porque sueña, pero es una mujer como de mucho carácter. Y eso creo que yo también lo tengo. Tengo mucho carácter y soy como muy, soy mucho más fiera que Bella. Hay muchos actores coexistiendo al mismo tiempo con vestuarios bastante alucinantes. Hay baile, que hay canto y también es bastante encantador y mágico que sea familiar. Y eso, saber que uno lo está generando, es muy bonito. A mí me encanta. El vestido es bien alucinante, es como seda de verdad. Y es muy grande y todo el corsé es amarrado atrás. Entonces también te ayuda a representar el personaje, a irte a una época de sueño. Ha ayudado mucho a que nos apropiemos, por lo menos a mí, de ese momento tan mágico. Si uno ve países vecinos, por ejemplo Argentina, cultiva como actualmente y la danza y varias cosas desde muy chico de los niños. Entonces abrir esta como ventanita me parece interesante, me parece entretenido y me parece que acerca a la gente a los procesos que uno vive. Han sido meses de ensayo, de lectura, de buscar gente y entonces esto es como abrirle un pedacito de nuestro proceso. Estás la bestia. Gracias.